que comience la con estrellita que bonito por favor pero todo la quemaron y me acuerdo con esto yo qué bonito era en el tiempo a tirarme cohetes está acabando y me cuenta me ha dado jajaja mal a la hueva porque allá en san salvador con eso se juega porque los cuentes más peligrosos a la grama dame otra estrellita ya no hay viene luigi vuela tal vez los que están ahí le cae un gran cuatón que están haciendo pues repartiendo la ganancia ya estoy listo para la gente que salga de la vuelta aquí aquí que salga y que de la vuelta detrás del poste y se vaya la tuya toda amiga hija todo anda mortero y mira con los que ando yo jajaja miedo tiene no es que si ando mortero pero según el niño si es el juguete jajaja ese es el mortero no supuestamente no supuestamente iba a venir sola para quedarse y le digo que no me queda así que es posible y aquí se puede quedar aquí se puede quedar vaya como no como que no felipe si es lo que te gusta a nosotros como si lo reventamos le ponemos a toda la ventana vaya hecho del estelo lo convenga con besa está rica me llega para que quería y su novia y le digo yo que no me vayaba y pues pasapas ¡Viene carro! ¡Feliz Navidad! ¡Saludos Chabelita! ¡Feliz Navidad! Estaba esperando ya a alguien vivo Quizás Chabel Varios estaban esperando ¡Vaya! Denle cuenta a ella por favor ¿Esta chacra no se hace las que ganan? No, no tiene ¡Ey! ¡Ey! ¡Ocho va! ¿Tiene tenis? Los tenis de color ¡Ah bueno! ¡Jaja! Pues sí, era amigo amiga Hombre o mujer ¡Primo! ¡Mamá! Se dice que vi un mandilado por la novia Y no se había dado cuenta que andaba aquí pero por el enemigo ¿Y por eso se fue? 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 Según Con nuestra amiga ¿Qué se quería ir ya? Y le digo yo nombre ¿Qué desee? Y se va a quedar No sé quién era No sé quién era Yo no le vine Aburridón Como que no muy bien Como que dice esta entenaca Yo ni siquiera vi quién era ¿Quién era? Pongenme zapatos Pues ponenme zapatos Pongenme zapatos Quién esta ¿Quién Rudy? del oro o quien el mercado pues la rentación pues allá vayan allá para que vean el en vivo allá los frenos aquí revienten todo esto acá pero con la vaca y aquí se llevó el caballo yo le estaba diciendo eso yo le dije eso de nochebuena porque todavía dijo que le iba a llevarme y hasta le dijo a coco que llevara el burro por un problema el caballo del burro y si el burro lo agarra usted que va a ser chiquita la que el otro nadie no le hago yo no, pa' yo esto no, pa' yo esto mira esto vamos de pilín pues si chepe si le agarra el burro a usted que lo monte a usted con la rara del leño no, caballo este es lo del burro pero no lo toques un mejor cariño vaya nano le voy a poner el mortero no, me está picando le voy a poner otro más grande yo voy a poner el mío mire y cuando cuando usted va a una guerra que va a quemarte a luchar a luchar vencer o morir vencer o morir entonces me dice esta ay si se va en contra no tires a golpearnos vencer o morir hija vencer o morir es que no el bruto viene y me dice el bruto es él porque viene y me dice mira me dice matiocu no voy a quemar a una noche me dice pa' que se trata de quemar a alguien hey franklin yo no quiero ahorita hey franklin que paso pues papá que paso pues franklin si oigalo que me ayude Julio dijiste y el me dijo me va al caballo yo te va el burro vos te dijo o el diablo pues nada solo ir a reventar la metralleta dije después que metemos la metralleta van a hacer eso para ronda le llevan para ronda para ronda para ronda vaya para ronda el chepe el que no pega le pega déjale duro el chepe déjale chepe el muchacho si se siente sin volado cuando queman así es que me voy a andar con pantalón que andar así con chorro el nombre es el mío es el mío para que nadie me viera va a que a su lado también a la mona nadie la va a ver pero pero por lo menos la piel no le va a rentar la mano va tiene uno a ver si anda en sus cabales va los cinco sentidos va vamos a ver vamos a ver vamos a ver anda cabal anda cabal anda cabal yo voy a tirar uno yo iba a tirar el chile es que le va a reventar no va pues si anda con el silbador con el silbador va Wilber Brando anda tomado así para el otro lado no este experto chepe este chepe el experto este va chepe claro la garra vamos a hacer guerra vamos a hacer guerra de cero morir vaya anda con todo chepe chicle jamás moremos hey 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 martero me cayó de piedra o de que no era hey 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 tal vez le das a la cámara papá es barato la valida nada y ni no 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 de chilipas de chilipas de quitame jajaja no te hagan así lo van a matar hey 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 ay que esta buena hey una bota esa pero estamos ahí vamos ay 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 el diablo el diablo caño es que venganse por acá no tiren de allá venganse venganse vuela yo me voy a poner gorra empiezo la guerra ya voy cierra para la cama 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 cierra julio cierra julio cierra julio cierra 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 ¡Gracias!